Cuéntame, 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 cuéntame. Ahí les va, Dana Paola subió esta imagen en donde dice, ya estoy harta. A ver, ponmela, por favor, les sale la cara de Dana en el Twitter. Dice, cada día me sorprende más la mier que pueden ser ciertas. ¡Wow! ¿No? Así puso. Yo creí que se lo estaban diciendo porque en la suporta, Dana anda aquí en México, anda aquí en México, y la vimos muy flaca, ¿no? La vimos súper flaca. Entonces, y la han estado criticando mucho de que, oye, ya párale, estás bajando mucho de peso, ya te ves hasta mal, y no sé qué, y no sé cuándo, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues lo dijo por eso, ¿no? Pero no, después siguió poniendo estos mensajes, Rubén, si me los puedes poner, que dice, voy a escribir una canción que se llame La roba hombres. Dije, ah, cabrón, dije, ¿y eso? Dije, es una indirecta, muy directa, ¿o qué? Y luego puso más mensajitos, que dice, ¡Wow! ¡Qué feo eso de robarse hombres! Yo no necesito robarme a nadie. Pues total, chicos, para no hacerles el cuento largo, estas indirectas, esta Dana Paola, se las manda a nada más y nada menos, que a ti ni esto, esto es él. Esto es él o esto es él, no sé cómo se diga. A ver, señora, ustedes me están viendo más, ¿y quiénes son esas? Bueno, chavas, digo, chicas, la chaviza ya anda haciendo sus merequetengues. Ustedes seguramente las mamás, las mamás que no están viendo que tiene hijos, la ubican porque ella hizo la serie de Violeta. Ella fue la protagonista, esta niña, Tim y esto es él, de Violeta. Entonces, pues la cosa aquí fue que en su momento ya Sebastián Yatra y esta niña, Tim y esto es él, andaban juntos, eran pareja, ¿no? Y decían que Yatra y Dana Paola eran tan cercanos que probablemente era amante de Sebastián Yatra. O sea, de eso se comentó, ¿no? Y que Tini no quería ni ver en pintura a Dana porque le daba mucho coraje que fuera tan cercana con su novio, con Sebastián. Entonces, de repente, pues, ahí empezó todo el merequetengue, se llegó incluso a decir que Sebastián Yatra y Dana le habían puesto el cuerno a esta niña, Tim y esto es él, ¿no? Que ella había sido la tercera en discórdia, o sea, esta niña, Dana Paola. Entonces, pues, hoy por hoy, ¿qué creen? Que estos mensajes que Dana Paola pone pusieran para la Tim y esto es él, que porque Tini ya empezó un romance con Rodrigo de Paul, o de Paul, la verdad, no sé, con este futbolista, muy guapo, por cierto, que empezó, pero que él tenía pareja, que este niño, Rodrigo, tenía pareja y que, pues, obviamente, Sebastián Yatra se quedó tan dolido porque Tini supuestamente lo dejó, por irse con este futbolista, pero que el futbolista tenía novia, ¿no? Entonces, la verdad, chicos, yo digo, qué mala onda, si es verdad esto, qué mala onda, la verdad, no está padre, pero también yo digo, ¿por qué Dana Paola se enoja tanto? O sea, Dana Paola siempre ha dicho, Sebastián y yo somos súper amigos, somos súper cuates, mi hermano, ok. Pero, pues, tampoco subes eso. O sea, si Yatra no lo ha hecho como tan público, ¿por qué Dana Paola lo hace público? Miren, yo tengo amigas que les han puesto el cuerno y yo no me poniendo esas cosas, o sea, porque no me compete. Yo pensaría que a lo mejor a Dana le duele mucho más de lo que pensamos o siente mucho más de lo que pensamos a Yatra, ¿no? Ahorita ya anda con un tal Alex Coyer, un español, y está muy contenta y todo. Pero yo creo que sí, este, yo creo que hoy por hoy, Dana Paola sí creo que se está metiendo de más. Y no quiero pensar que a lo mejor, pues, le importa de más Yatra. Porque en verdad no está bien, miren, chicos, y a mí les digo, yo tengo amigas que les han puesto el cuerno y yo no lo poniendo nada. Oye, si ni ella misma lo pone, ¿yo qué voy a andar ahí poniendo? No. Entonces, la verdad, no sé qué hay que pase. Yo la verdad es que, digo, pobre Sebastián Yatra, si es verdad que lo dejaron por otro y que ese otro, pues, tenía novia y esa novia, pues, imagínate, pues, sí, qué mala onda. Pero, pues, a mí me llama aquí mucho la atención que Dana Paola se involucre tanto en un tema que sí, o que le duele porque es su amigo, su hermano, como dice ella, y lo acompañas y apoyas, pero de eso ya subirlo en redes y lo voy a poner en una canción que se llama El Arroba a Hombres. Está muy cañón, ¿eh? A mí se me hace muy extraña esta situación. Entonces, bueno, aquí dice por acá, Mitch, nadie le roba a nadie. ¿Estás de acuerdo contigo? Pero bueno, así le dicen, ¿no? Le dice, Ando, buenos días, ¿cuándo es tu cumple, mi amor? 25 de mayo, bebé, es mi cumpleaños. No, nadie le roba, solo solitos se van. Eso también es cierto, María Martín. Doctor, a Ana Paola, ¿en qué le afecta? No tiene por qué meterse, como si le hubieran bajado el novio a ella. ¿Verdad? Es lo que yo digo, doctora. Totalmente de acuerdo. O sea, ella creo que se está metiendo demasiado. A mí que me toque cualquiera de los dos, están muy guapos. Ay, Lupita Contreras, traes hambre, man, el día de hoy. Pues son mitotes de pañal surrado. Dice Danive. Y si hacen un trío los chavos, ay, el enalunones dándoles ideas, porque esto ya ve que el dios es viento y el diablo es topa, llega, no. Llega el diablo y sopla. ¿Cómo dicen eso? Mira, dice Ana Secas, a lo mejor no es que le pueda tanto, sino que es venganza porque a ella la etiquetaron antes de ser roba hombres. Puede ser también, también puede ser, pero yo sí creo que Dana se está metiendo como un poquito de más, ¿no? Y entonces me fui al aeropuerto el viernes. No estábamos ahí al guarito y yo en el aeropuerto. Y de repente voy caminando por el aeropuerto, y les cuento, ahí estaba yo pepe, 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 esperando el vuelo, porque llegamos muy temprano. A mí me gusta llegar muy temprano al aeropuerto, porque luego me da miedo que me deje el vuelo, cualquier, porque luego el tráfico, yo siempre me voy con mucha anticipación. Hay gente que le encanta llegar rozando al aeropuerto. Ah, no, 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 a mí me da un pavor, no, yo no. Pues llegué al aeropuerto. Y de repente, en la terminal 1, voy viendo, hay un punto en el que donde estaba, para los que ubiquen, el kiosco de, entras por el que pasas el filtro, y enfrente de los restaurantes, hay como un Bips y un Chili's, creo que es, enfrente hay un kiosco de información, donde tú te acercas a preguntar, ¿qué onda con tu vuelo? Y así, ¿no? Bajas esas escaleritas, y está como una tiendita, de conveniencia, no sé si han visto, ahí tú vas a comprar tu agüita, tu refresco, tus chicles, tus condones, lo que quieras, ¿no? Bueno, ahí pasa. De repente voy pasando por ahí, y voy viendo a Fernando Reina, el esposo de Galilá Montijo. Dije, ahí viene a Fernando Reina, y volteo, y al lado está Mateo, el hijo de Galilea y Fernando, grandísimo ya, precioso el chamaco, así, ahí lo vi, güero, 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 precioso, y a Fernando, ahí lo vi muy bien, ahí está Fernando con su maletita, muy bien. Dije, pues, ¿dónde anda la Gali? Pues, de repente llega la Gali saliendo de, como que del baño, no sé de dónde se incorpora, y lo abraza. A mí no me vieron ellos. Lo abraza, ahí estaban, miren, ahí estamos viendo, este, a Galilea y a Fernando Reina, y saben que chicos, a mí me quedé un ratito, le digo, güero, vamos a grabarlos, a ver qué, porque pues ya ves que andaban diciendo que están separados, pues chicos, yo creo que eso fue una reverenda mentira, que están separados, porque los vi bien contentos, abrazo y abrazo, en lo que, miren, aquí del lado, este, a un lado se ve un pelito güero, una cabecita güera, es Mateo, estaban esperando a que Mateo pagara lo que estaba comprando, para irse, pero antes de eso, ya no alcanzar, ya nos alcanzamos a, a grabar, pero, estaban beso y beso, Galilea, su marido, estaban, este, abrazo y abrazo, estaban juegue y juegue, o sea, estaban muy contentos, entonces, yo los vi muy bien, o sea, bueno, tú dices, bueno, estaban juntos, pues, no, yo conozco a gente que está separada, y que viajan juntos por los niños, pero pues está cada quien en su lado, y no, Galilea lo abrazaba, Fernando la agarraba, le besaba la frente, este, y estaban así como platicando, ella como pasando muy desapercibida, este, iba con su cubrebocas, él también, o sea, yo porque como que ya saben, no, ojo de loca, no se equivoca, dicen, entonces, de repente, pues, yo los vi, dije, mira esta Fernanda, y Galilea, no hombre, beso y beso, incluso ella como que escondía la carita para que no la vieran, pero yo los vi muy contentos, chicos, la verdad, este, yo los vi muy bien, yo los vi felices, yo los vi hasta agarrados de la mano, viajando juntos, y en verdad, yo ni me llevo con Galilea, o sea, no es que yo quiera venir a lavar la imagen a nadie, pero yo soy una persona que trato de ser muy justo, y si mis ojos vieron ese acto, así como pues hemos dicho y especulado, que a lo mejor ya no están juntos, incluso hasta han llegado a decir que cada uno vive en casas separadas, pues bueno, lo que me tocó ver a mí fue ver a una pareja sólida, fuerte, felices, contentos con el niño, yo creo que iban para Acapulco, no sé, la verdad no sé, no tengo, este, idea, pero pues sí los vi muy contentos en el aeropuerto este viernes, a Calilá Montijo y a Fernando Reina, la verdad, los vi felices, contentos, bien, jugueteando, este, beso y beso, abrazados, y yo creo que una pareja que está separada, pues no hace eso, ¿no? Incluso a Fernando le correspondía, y se los juro que yo lo que yo vi no lo hacían como para que los vieran, ellos estaban como queriendo pasar desapercibidos, de hecho como que ya querían que el niño pagara para irse, ¿no? y a sentarse y, pero fue lo que yo vi, entonces pues me dio gusto, al final del día, miren, hoy por hoy, este, Galilea, pues yo creo que ni a ninguna persona le gusta que su matrimonio se desmorone, ¿no? Sinceramente, entonces, bueno, pues me dio mucho gusto pues verlos así, el niño se veía muy contento, el niño incluso hasta se reía con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo quería comentar porque pues así como, como les digo, me ha tocado ver cosas, este, desagradables, pues me tocó ver este momento agradable entre Galilea y su marido, los vi muy contentos, hasta el güerito me dijo, mira qué felices se ven, y eso que mi güerito no sabe nada de la parándula, digo, no mi amor, es que decían que andaban, se estaban separando, y que incluso ya uno vivía en una casa, y que ya vivía en otra, y que dice, pues Michel, no, la verdad es que no, no lo creo, o sea, si yo veo estas imágenes, yo no lo creo, porque dice, vi a la Gali muy contenta, entonces, y se veía muy contenta Galilea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, estas imágenes, lo quería comentar chicos, les quería pasar el chisme de que ahí los vi, este, muy contentos ahí, en el aeropuerto, este fin de semana. Oigan, y nos vamos con Marta de Baile, ay machi, no te vayas a enfurecer, porque tú eres fan de Marta de Baile, pero, fíjense que Marta de Baile, pues lo que sale acá aquí en Marta de Baile, es una mujer súper, este, otra que tiene una clase, o sea, la verdad, lo que es tener porte chicos, lo que es saber vestir, este, portar las cosas, y aunque podrán decir que hay que presumir, porque, oh, su inglés, pero, pero la verdad es que a mí me gusta mucho como lo habla, la neta, me gusta mucho como lo habla, y creo que ha sido algo que la, que esa ha sido un punto de referencia de Marta de Baile, su inglés, pues no hasta, este, superjoli la invitó, o sea, la verdad son cosas que hacen diferente a alguien, y a Marta de Baile, a lo mejor los que no la ubican, dice quién es, la que habla bien exagerado inglés, ah, claro, ya se sabe, o sea, al final del día es algo con la que la reconoces, y creo que al final del día es una estrategia, y las personas que nos dedicamos a esto, pues no dejamos de hacer productos, y ella es su punto de referencia de su producto, su inglés, no, la verdad es una mujer muy exitosa, para mí la nueva reina de la radio, lo he dicho, es la señora Marta de Baile, perdón, pero para mí ya, como han cambiado los tiempos, y hoy por hoy las generaciones, cosas, entretenimiento, formas de hacer, los medios han cambiado, para mí Marta de Baile es la nueva reina de la radio, es una mujer muy seguida, sediada, también criticada, porque no, incluso esta película hizo, porque hizo la de Cindy y la regia, también, o sea, era Marta de Baile siendo Marta de Baile, o sea, el personaje, literal, entonces, pues bueno, es una mujer que miren, ya sacó una línea de ropa, conjunto con una tienda de ropa, aquí en México, tiene su programa de radio, sacó su canal de YouTube, tiene su revista, cuya bien, cara la publicidad por Marta de Baile, ay no sabes, que un anuncio, 300 mil pesos, ay wey, mejor aquí en el Mitch TV, mi chismecito, más bar, y tenemos alcance de grasa, bueno, aquí la cosa es que Marta de Baile, pues ahora sacó una línea de maquillaje, miren, vamos a ver la foto, donde ahí sale, que la verdad, pues, ay mana, el filtrazo, ¿por qué te pones filtrazo, mana, si no lo necesita Marta de Baile, tan guapa? Bueno, la cosa aquí es que sacó su línea de maquillaje, pero, ¿qué crees? Que la han estado criticando bastante, porque la vende bien cara, tipo Dior, Chanel, mana de esas, o sea, pues tampoco, digo, también hay que hacer un poco aterrizados, creo que Marta sabe que, pues va para un público, de un nivel adquisitivo de todos los medios, o sea, alto, medio y bajo, entonces, este, creo que debería de tener un precio mucho más estándar, o sea, sé que ella quiere como vender ese estatus, sé que quiere vender como, como que fresada, ¿no? Pero, hoy por hoy, creo que, este, sí debió de haber bajado los precios, porque oscilan entre 400 y mil pesos, este, los maquillajes, entonces, digo, para ser una marca tan reconocida como Dior, Chanel, que este, Gucci, bueno, dices, bueno, porque ya sabes a qué te metes, vea, cuando compres esas marcas, pero una marca, aparte, que es la primera línea que saca Marta de Baile, no sé, ya hablando, yo soy mercadólogo, no sé qué tan factible, pues sea venderla tan cara, ¿no? Porque aparte la puedes comprar nada más online, no es como que hay una tienda física ahorita, pero miren, los comentarios nos hicieron esperar, y obviamente la gente, pues brincó, porque, pues sí, oye, la gente que quiere a Marta de Baile, este, pues quiere, pues a lo mejor muchas de esas personas, pues tienen sus ingresos destinados a otras cosas, y pues se les hace un lujo, compadre, pues un maquillaje, pues a ese precio, y es entendible, mira, dice por acá, porque la belleza es un poder, ¿no? Ahí estaban poniendo, y, y ahí le estaban poniendo, y luego ponen otro, en otro, en otra foto, que dice, pues mi comadre está muy caro, me dice, mi comadre Marta de Baile lanzó sus productos de maquillaje, que se ven muy buenos, y de muy buen gusto, pero honestamente, a mí sí me duele el codo, en comprar, un labial, o un lápiz de cejas, este, de aquí, quimientón, esto dice, la de las flores, y luego, este, ¿qué más dice? Oh, no, estoy legítimamente intrigado, por la línea de maquillaje, de Marta de Baile, bueno, que se ha causado mucho morbo, pues sí, pero, este, la cosa es que, pues no sé, hay gente que está diciendo, pues, que está muy caro, yo ahí también, o sea, mi recomendación como mercadólogo, es si vas a lanzar una línea de maquillaje por primera vez, igual, y ser un precio como más estándar, y ahí tú ves que funciona y que no, y que le puedes subir al precio a la siguiente línea, este, y a otro, pues dejarla igual, o incluso a otros bajarlo, pero bueno, pues Marta de Baile también sabemos que es una mujer que te ha vendido estatus, te vende lujo, te vende, este, ¿sabes? Entonces, bueno, y también siempre lo he dicho, cada quien puede vender sus cosas al precio que quiere, porque, pues Carlita Díaz también con el, con el termo, pues que, que carísimo, pero pues bueno, se lo compran, este, el suéter que carísimo, pues se lo compran, este, entonces, bueno, pues ahí está, eso ya depende de cada economía, yo le doy lo mejor a Marta de Baile, la verdad es que es una mujer que, sí, ahora sí, como dicen, es una mujer muy empoderada, es una mujer muy influyente, hoy por hoy, en los medios de comunicación, y en, y además en el mundo empresarial, ¿eh? Una mujer que la mueve padre, y, y bueno, pues yo le deseo lo mejor en esta etapa de empresaria, que le vaya muy bien, que venda muchísimo, también el público, pues hay que aceptarlo, tiene el derecho de, pude alegar, ¿no? Y se me hace bien caro Marta, ¿no? También Marta, pues debe de aguantar vara a estas críticas, pero yo por lo pronto, pues le deseo que le vaya súper bien con esta línea de maquillajes, y, pues bueno, pues este, que venda mucho, ¿no? Le deseamos lo mejor. Mira, dice Caro que, coincido con Marta de Baile, es la nueva reina de la radio, pero de la gente bien, o sea, ella no es la reina del pueblo, es la reina de la gente de clase media, hay muchachos, pero si las Kardashian le andan poniendo, ustedes ahí, este, un altar, y las mujeres, amigos, más mamorrucas que nada, entonces, pues bueno, muy influyente, pero muy carera, jajajaja, dice eso el soletito. Marta de Baile es muy aborazada, ay, Liliana Rivera Castro, pues ahí se ve el tipo de público que busca, dice Paola Serrano, exactamente, yo creo que ya depende el que quiera gastar o no, yo la verdad, si fuera mujer, o, bueno, si yo me maquillara, no compraría, no compraría un, pues un, un producto de esa índole, porque yo no compro ese tipo de cosas caras, yo compro, incluso chicos, mis cremas de, de las que yo uso, este, pues son las del supermercado, digo, a la Machis ahí le compré unas cremas, pero pues que funcionan bastante bien, ahí sí, pues hice el gasto, pero no importa, porque sí son cosas que te funcionan, pero yo no es mi estilo andar comprando cosas caras, eh, ni ropa tan cara, la Machis ahí nos vamos a las tiendas cuando están las temporadas ahí de rebaja de Zara, de la H&M y de eso, ay, no, de todo esto es de H&M, o sea, yo no compro que, que el Dior, que no, y que si me compro mi Tommy, mi Polo, es porque me voy al, al Ross y al Burlington, ya las consigo a 15 dólares, a 10 dólares, pero yo que ando así comprando así caro, no, 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 yo también comparto tu opinión, gracias Verónica, Puga, seguiremos con Bisú, jajajaja, 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 pues sí, la verdad es que sí, yo también considero que es un precio elevado, pero pues ahora sí que cada quien, el que puede y quiera comprarlo, pues adelante, nos vamos ahora con José Joel y Marisol, yo sé que este chime está bueno, a ver, deja hasta que me acomodo, deja agarrar el té, porque, está bueno, pues mira, salió en la revista TV, yo les había contado desde antes, que yo sentía, y porque lo sentía, mi amor, y esto es porque yo lo vi, mi amor, y es que Anelita lo ha estado diciendo, y si te das cuenta, hay pruebas, yo había estado comentando, que yo sentía, que José Joel y Marisol andaban distanciados, yo lo comenté, incluso, yo conduje, en un centro comercial me contrató, para conducirle su descendido de Pino en diciembre, pues ahí fui, ahí estuve yo, y la cantante era Marisol, le invitaron a cantar, y cantó unos billeticos bien bonitos, y todo, la Marisol bien linda, la verdad es que es una, una chava muy linda, yo la quiero mucho, y su esposo Javier también, entonces, yo le digo, oye, ¿cómo está tu hermano? Pues no sé, mi cielo, no duermo con él, o sea, eran respuestas que dices, cuando antes, ay, está muy bien, fíjate que esto, y el otro, no, bueno, pues yo les dije aquí, no se acuerdan, a mí se me hace que están peleados, y que están, como que están distanciados, yo dije, ¿no? y ya, la cosa es que ya se lo entienden otras, pues el peine, y pues que sí, que sí están separados, que están distanciados, porque resulta, que van a recibir un dinero, ya ven que han, el heredero universal, que todavía falta una instancia más, de lo del juicio del testamento, pero pues que todo va bien, todo en popa, y que han, y pues sí, al parecer, es la heredera universal, de todo lo que tenga que ver, con José José, bueno, pues les cuento, que ya han recibido dineritos, o sea, que el, la sociedad de autores y compositores, ya les dio como, este, 70 mil pesos, y se lo repartieron, que ahí Anel no ha agarrado dinero, pero que se lo dieron a José, porque ahí Anel no tiene injerencia, sino que los beneficios eran, Marisol y José Joel, ¿no? Entonces, bueno, recibieron, creo que, ya 70 mil pesos un pago, y luego otro de 70 mil pesos, y que se lo han repartido, pues que paga, pues al final de ellos, tú de acuerdo, y era su papá, y pues tienen todo el derecho del mundo, en disfrutar del dinero de su papá, bueno, la cosa aquí es que, van a recibir ahorita, por cosas de regalías, por, por, por Sony Music, la disquera, 12 millones de pesos, que van a recibir, pero aquí ya si Anel, entra, y que supuestamente, dice, te venotas, que 6 millones, van a ser para Anel, y los otros 6 millones repartidos, entre José Joel y Marisol, pero que Anel decidió, que a José Joel le diera más que a Marisol, entonces, que eso, pues que no le gustó supuestamente a Marisol, y que Marisol, pues mejor se alejó, pero que la bronca viene de más atrás, porque que Anel y José Joel, no se han querido vacunar contra el COVID-19, y que como el suegro de Marisol es doctor, les dijo, ni se acerquen a José Joel y Anel ahorita, porque, pues ellos te dan sus creencias, pero no pueden venir a arriesgarlos, y también, pues toda la razón, ¿no? O sea, la verdad es que, pues sí, José Joel y Anel no se quieren vacunar, pues muy respetado, pero también Marisol está en su derecho, poner distancia, y decir, no, no me van a ir a contagiar a mi hijo, a mis hijos, y que porque aparte Marisol tiene más riesgo, o es este, como más vulnerable, porque acuérdense que ella tiene sobrepeso, y aparte, ella le dio cáncer, entonces que eso le hace como más este, pues más peligroso para ella, la situación del COVID, que yo podría, y ahí estoy de acuerdo con el suegro de Marisol, oye, pues no vengas a poner antes de dormir, entonces la cosa es que este pleito, en verdad va a estar bien gacho, que porque, pues porque hay una preferencia, se aconsejo él, si los dos tienen el mismo derecho, ahora también estaba platicando, que si van a pelear las cosas, de Miami, lo que Sarita tiene, la casa en Pongstead, y el departamento en, allá en Brickell, donde trabaja, no, Biscayne, Biscayne, donde está Sara Salazar, que no, que de ese dinero no quieren tocar nada, y meterlo en abogados, porque es muy caro, imagínate machis, si nada más por hora, son este, si nada más, el primer pago es de 100 mil pesos, para que te empiecen a, a abrir la investigación y todo, y estar pagando, creo que 30 mil por hora, no, pues está cañón, y aparte las horas las estipula, el bufete jurídico, entonces, no, pues está cañón, yo también diría, pues que se pierda, pues allá ustedes, quédense con los Estados Unidos, y aquí con lo de, nosotros nos quedamos con lo de, con lo de México, y que supuestamente, las, las Aras, querían, este, pues ahora sí que, el testamento lo querían, hay una palabra, impugnar el testamento, pero que tampoco tienen dinero, para, para abogados, entonces, ahí sí creo que es lo más inteligente, que las Aras se queden con lo de Miami, y que los Osanoreñas, se queden con lo de México, ¿no? Ya ahí creo que está repartido, y que la señora Ana Noreña, pues sea la, 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 la heredera universal, también estoy totalmente de acuerdo con eso, y que esto ya, lo liberan en la próxima, en la próxima instancia que tengan, entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, yo podría entender a Marisol, oye, ¿por qué le van a dar menos a ella, en caso de que esto sea verdad? Marisol es hija de José José, también tiene derecho a recibir partes iguales, aquí lo correcto sería, que me gusta que le den 6 millones a Anel, porque al final del día, pues, este, fue la mujer de José José, por muchos años, madre de sus dos hijos, y la podrán criticar o no, pero Anel, pues sí estuvo ahí, al pie del cañón, sinceramente, y 3 para Marisol, y 3 para Pepito, pero ¿por qué darle menos a Marisol? Oye, pues no sé, vale, Marisol también es hija, y no sé cómo esté la cosa, ya estaré platicando con Javier, a ver qué nos dice al respecto, a ver si quieren hablar de este tema, pero pues, creo que hay muchas cosas de verdad aquí, o sea, yo ya les había dicho, que ellos ya se habían distanciado desde hace tiempo, sinceramente, entonces, creo que ya esto, certifica, lo que hemos estado comentando, y bueno, pues ojalá y todo, se arregle, y todo sea favorable, me da gusto que ya estaré empezando a recibir dinero también, la verdad, porque pues creo que ellos tienen todo el derecho del mundo, repito, de disfrutar del dinero de su papá, porque no por nada, don José José trabajó bastante, este, y le corresponde, les corresponde a todos, también hasta a Sarita le corresponde, sinceramente, pero bueno, Sarita ya se, también Sarita disfrutó, de lo que le dio Telemundo, fue mucho dinero por lo de la serie, la que se lo, disfrutó, la que se lo fregó, pues Sarita, incluso la casa donde está viviendo en Miami, ahí tiene también al esposo que ni hace nada, entonces, pues bueno, no quedaron ninguno de este, desprotegidos, y cada uno, pues que disfrute del golpe que le toca, sinceramente, ¿no? Entonces, este, vamos a ver qué pasa al respecto, vamos a ver si a Anel o ellos, a mí, porque fíjense que, la gente no acepta el programa, o sea, ya pasó una semana, la gente sigue sin aceptar a Laura Bozzo, que es una mujer, que no necesita tanto tiempo para ver, mira, como a Rocío Sánchez Azuara, sí la aceptaron rápido, y a Laura Bozzo, que es una mujer que lleva muchos años trabajando, con este tipo de formatos, no necesitaría tanto tiempo para aceptarla, y ahorita vean nomás los comentarios, pero es que ponen en las redes de Imagen Televisión, chequen nomás los mensajes, porque la verdad, el programa no ha jalado, y de rating va hasta los suelos, mira, Rocío Sánchez Azuara, ya lleva super buen rating en Azteca, y esta Laura Bozzo, mira, ahí le ponen así, las caritas de vómito, y luego pone, Mari Ferrai, quiten a Laura, por favor, luego pone, Ivonne R, frustración, causa, pero prender la TV, y ver a Laura Bozzo en su canal, así que no importa que, que se les vaya la señal, luego ponen por acá, tienen muchísima razón, luego dice, Posadita 7777, si Laura Bozzo no va con su programación habitual, por favor, ándale, y luego siguen, hombre, luego dice por acá, esperemos que la saquen, María Guadalupe, Calderón, Di, ¿por qué mejor, por qué mejor pongan más novelas turcas, pero completas, no puedo, bueno, vámonos con otro mensaje, y dice, Aleja 2620, ¿pueden dejar sus fallas en horario de la señora Laura? ja, 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 este, Miguel Esteban pone, hashtag fuera Laura, eh, luego vámonos con más mensajes, y pone, eh, Norma Salinas, eh, ¿qué dice por acá? Mitch Brona, cuando hablan de nuestra frustración como televidentes, se refieren a sus programas mediocres como Laura o Rocío, o ambas, absurdo, que lo que les costó lograr como televisora, lo tiren por la borda, ahí no tener un dedo, ni de criterio, transmitiendo programas, basura, que ya ni las otras televisoras quieren, zaz, culebra, creo que hay más Rubencito, ya no, hay noticia por acá, fuera Laura, doctor José Bartemí, Norma Salinas, ni cuenta me doy, porque estoy viendo a Rocío, uuuh, bebé, ese sí dolió, le escaba, dice, terrible decisión tener a Laura, ahora solo veo a Sea, ay, mi Paquito Sam, ese sí es un chingón, lo quiero mucho, Paquito Sam, y le cambio, qué pena que perdieran tan buena programación con esta señora Laura, Carolina Martínez, dice, pongan su horario normal a primera, y que quiten a Laura, ya Rocío, están diciendo por acá, dice, Rebetuil, saquen a Laura Bozo, que se burló y le ayudaron a burlarse de las leyes en México, y pongan telenovelas turcas, dicen por acá, a ver, tenemos más mensajes creo por ahí, o ya son todos, fuera Laura, que sacan a Laura, están todos en su programa, dice Moni Pequita, a Adriel y el Inflo, es correcto, es una excelente televisora, para que esté esta señora Laura, pero por favor, quiten ese programa, exactamente, la verdad es que, Imagen es una muy buena televisora, pero pues tiene ahí al mugrero este, Laura, te puede decir ya, Cedillo 52, Noé contra Rodríguez, lo bueno es que se fue la señal cuando iba a comenzar, Laura, están súper disculpados, gracias, Enrique, pensé que ya se disculparon por tener a Laura Bozo en su canal, qué horror, Susi Rojas, quiten a Laura, no va, no va con su programación, se caracterizaba por ser diferente a los demás, y ahora, ya ha chafiado mucho, ay Dios, ¿siguemos? O ya con eso, no, otro, dice, Back Baby, con que no salga Laura Bozo, con eso me conformo, uh, Claude Pepe, se están convirtiendo en un canal más con Laura y con Rocío, ustedes hacían la diferencia, pero con estos programas, son del montón, qué lástima, ay Dios mío, pues para que vean, que a Laura Bozo, nada más, no la aceptan, ¿tú ves a Laura Bozo, Berito? Ay, ¿verdad que no? Claro que no, ya, ya, ya pasó Laura Bozo, pero bueno, pues ahí las tienen todavía, ojalá y, ahora sí que imagen televisión, date cuenta, o sea amiga, date cuenta, no les conviene, este, la verdad, tener a esa mujer ahí, que esos formatos ya pasaron de moda, miren, vamos a poner que no es nada personal con la señora, que la señora, pues sabemos la calidad de ser humano que es, ¿no? Los formatos, esos formatos ya no jalan chicos, ya no jalan, se los juro que ya no son este atractivos, ya la gente no quiere comprar esos espacios, en verdad, entonces, aparte la señora da tan malas menciones, entonces la verdad, pues bueno, pues Laura Bozo no ha sido, no ha levantado el canal, no ha levantado el programa, realmente no la quiere el público, y bueno, pues ojalá hay imagen televisión, ahora sí ya les entro un poquito de criterio, no sé ahorita quiénes estén de cabezas ahí, en verdad, apliquen lo que saben de televisión, y pónganse a estudiar lo que la audiencia necesita, porque eso es lo que deben de poner, lo que la audiencia quiere, no es lo que ustedes creen que va a funcionar, es lo que la audiencia hace en estudios de mercado, se hace en este, focus group, se va y se, y se, se lee las redes sociales, y ahí se hacen estos termómetros, no nada más porque tú consideras que, si esto pegó en otro lado, aquí no va a pegar, no, esa señora ya dio lo que tenía que dar, en verdad chicos, pero bueno, este, dice por acá, Laura la más odiada, dice Sharon Montes, mira, dice Paola Serrano, es como si pusieran de nuevo a Jerry Springer, en la televisión de Estados Unidos, exactamente Jerry Springer fue el rating del momento, pero pues ya no, ya, eso ya pasó, tienes mucha razón, qué buen ejemplo, me gustó, este, dice por acá Orienta Matamoros, el formato si funciona solo, vea Miami, pero ella cae muy mal, dice por acá, bueno, a lo mejor en Estados Unidos, si podría estar funcionando, bueno, caso cerrado, le va muy bien, Laura fuera de México, dice Miranda Tellez, dice Diana Wang, ya se caducó Laura, Bren Romero, ¿alguien sabe dónde puedo encontrar la novela turca, Fuerza de Mujer, parte 2? ¡Auuh! Señora Facilet, hay una que se llamaba Señora Facilet, tu novela machis, tu título, Señora Facilet, y la Tabata hasta brincó cuando llegó Laura, dice Guillermo, por, 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 por andar ahí de mamador, pues no le bajaron una hora de programa, este, saludos Mitch, nueva seguidora, me gusta como eres, único inigualable, gracias Ivón, te amo, bebe, oigan, y nos vamos ahora con Dulce la cantante, porque mira bien, siempre le hemos preguntado a las grandiosas, que si hay divismos, que si hay complicaciones, que si hay por ahí como lucha de egos, y quien canta mejor, y que, no, pues hay cada quien tendrá su favorita, ¿no? Yo tengo mis favoritas ahí en Grandiosas, pero ¿qué creen? Chequen como Ángela Carrasco, corre a Dulce, del escenario, chequenlo por favor, yo me fui para atrás, y es un cuchillo, espérese maestro, espérese, mira, no es por nada, Dulce, tú sabes que yo te quiero mucho, pero tú te puedes meter por ahí, para que oigan mi canción, tú sabes que yo te adoro, Dulce, tienes razón, no debo de quitarte la atención, por favor Dulce, te lo pido, sí amiga, sí, lo que usted diga, sea feliz, señores, ahora griten, hagan lo que sea, pero háganmelo a mí, por favor, no me gustó eso, no me gustó, porque al final del día, chicos, este, creo que, híjole, ya, o sea, qué triste es ya tener tú, que pedir a tus compañeros, que para que te aplaudan, te, te, bajarlos, qué triste eso, hablan, y por favor apláudanme a mí, o sea, qué triste, la verdad a mí sí me dio mucha cosita, pero creo que sí fue una grosería para Dulce, Dulce todavía me encanta, porque Dulce es bien, es bien irreverente, me encanta que, ay, tienes razón, no me debo de quitar la atención, o sea, como diciendo, pues para que no te pelen, me voy, no, estuvo muy, no, yo no creo que se ha actuado, yo la verdad es que no, me corto linda, pero sí, vete, o sea, vete para yo poder brillar, qué triste que pase esto entre grandes cantantes, la verdad es que los egos creo que deben de salir de sobra, o sea, hoy por hoy creo que Ángela Carrasco, pues tiene su carrera, yo creo que no tiene necesidad, porque, ahora, si es actuado muy mal la estrategia, ¿por qué? porque la haces ver que ya, ella se deja ver como que es una mujer en decadencia, y es con mucho respeto, entonces, este, sinceramente, creo que Dulce fue muy inteligente, le dio por su lado, y sí me voy, pero, yo creo que Ángela, si estaba hablando, en serio chicos, no sé qué piensan ustedes, la verdad es que, no me gustó, este, esta, este gesto que tuvo Ángela Carrasco con Dulce, la verdad es que estuvo gacho, porque, pues, yo creo que, te podrá caer bien un compañero o mal, pero, tienes que respetarle su espacio, y si Dulce, pues ahí estaba parada, porque a lo mejor así le tocaba, pues, quién es, digo, Hugo es el productor, Hugo es el que debe decir, Dulce, bájate en todo caso, pero, pues, quién es Ángela Carrasco, ¿no? Entonces, la verdad, sí, es que tiene tantos años, tantos años en esta carrera, bueno, pues, le sigue dando inseguridad, ¿no? Entonces, la verdad, sí que gacho, a mí no me gustó, se me hizo una peladez, se me hizo una falta de respeto, y, y si son estrategias, pues, aguas, porque dejan a sus artistas como muy mal, sinceramente, las dejan ya como, como, como ellas mismas, que se dejan en mal. Mira, dice Marce, no creo que se ha actuado, Dulce estaba fuera del lugar, porque la que iba a cantar era la otra señora, miren, vamos a verlo otra vez, y ahorita regresamos para ver qué piensan, vamos a verlo otra vez. Ana, es un cuchillo, espérese maestro, espérese, mira, no es por nada, Dulce, tú sabes que yo te quiero mucho, pero tú te puedes meter por ahí, para que oigan mi canción, tú sabes que yo te adoro, Dulce, tienes razón, no debo de quitarte la atención, por favor Dulce, te lo pido, sí amiga, sí, lo que usted diga, o sea, sea feliz, señores, ahora griten, hagan lo que sea, pero háganmelo a mí, por favor, ay, no sé, no me gustó, se ve muy, se ve muy vulgar, de muy poca clase, ¿no? Sinceramente, a mí no me encantó, hay que, hasta bueno, sí, también es válido hacer publicidad y estrategia durante un show, pero, pues hay que tener mucho cuidado, que no caigan en lo vulgar y en lo feo, dice Baby Boy, vea la cara de Dulce, exacto Baby Boy, yo por la cara de Dulce intuyo que no he actuado, son estrategias del showgirl, dice Ana Armenta, jaja, qué mal, dice Kimberly Luna, Sam Donovan, y por qué Dulce estaba ahí, creo que debió irse cuando salió la otra, que sí se vio muy insegura, Adriana Navarro, lo bueno del programa de Rocío, es que queremos aprenderle y sabemos cómo aplicarlas, Wendy Blonde, dice, eso fue actuación, sí se ve muy mal la estrategia, dice Rebeca Bernal, Ángela la más limosnera, ay Dani, ve, qué fuerte, este, luego dice por acá, Tina Alcántara, hermana, yo soy, hoy es el cumpleaños de la comadre Normation, Memes, manda un saludo, Normation, te manda un saludo, feliz cumpleaños, bebé, Paulina M, pues qué mala broma, si es que era broma, Marcela Guillén, pero Dulce bien linda, exacto, Magdita la cabroncita, dice, pésimo, ay, María del Carmen Pérez Campos, dice, no exageren, ay mana, pues es que a mí no me encantó, la verdad, es Mesa, dice, Mitch, eso lo hicieron antes, hace como un año, si es que no es el mismo video, no, no, este fue el de la, el de ahorita. Oiga, vámonos con más información, porque nos vamos con lo de Galilea Montijo, porque esto está fuerte, vámonos con Galilea Montijo, porque, fíjense que Jorjito Carvajal había comentado hace tiempo, que Galilea, a partir de todas las situaciones que ha vivido, pues ha estado en todos lados, de una manera no tan positiva, en cuanto a escándalo, cuando sacaron el libro de Anabel Hernández, que es lo del vínculo, del supuesto vínculo de Galilea, con alguien del crimen organizado, que supuestamente lavaba dinero con Inés Gómez, o sea, mil cosas que a la por y que él ya no vivía con el marido, que yo aquí les dije, que me los encontré este viernes en el aeropuerto, de la ciudad de México, muy contentos, la verdad, abrazados, besos y besos, yo ya eso de que están viviendo en casas diferentes, a mí me cuesta ya creerlo, porque lo que yo vi fue una relación de un matrimonio, que se quiere y que se ama, la verdad, entonces bueno, pues yo eso ya no lo creo tanto, pero bueno, todo lo demás que han dicho de ella, pues sí ha estado como bien fuerte, y Jorjito dijo, a partir de esto dicen que, o sea, Jorjito decía que Televisa estaba tomando cartas sobre el asunto, y que poco a poco iban a, ay, es que mira de chica la rata, que poco a poco iban a estar como, apagando un poco a Galilea, como si lo quieren decir, ¿no? Pues, Galilea, pues miren, será lo que quieran, pero lo que no podemos negar es que es una conductora con mucho ángel, es una conductora, la verdad, que a mí me ha hecho reír mucho a lo largo de la trayectoria, a mí me ha gustado ver en la mañana, pero pues sí, obviamente este tipo de problemas, pues te podrían traer problemas en el, en el, broncas en el trabajo, y él había dicho que la iban a mandar, a netas divinas, ¿no? Y pues ayer se hizo la presentación oficial, el señor, este, el señor, el productor de este programa, hizo la rueda de prensa en donde presentó a Galilea Montijo, este, como nueva conductora de netas divinas, entonces vamos a ver, le preguntaron a la Gali en la rueda de prensa, este, si va a contar la verdad de sus cosas o no, porque luego Gali, pues, este, dicen que como que luego no cuenta la neta, que como que siempre quiere maquillaje, guiar las cosas, y esto fue lo que contestó Galilea, vamos a ver. Después de todo lo que has dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? O sea, al contrario, no sabes cómo agradezco este espacio, de hecho le dije, le dije a mi esposo, me dijo, oye, ¿tú cómo ves lo de netas, no? Porque estaba así como muy, este, guardar, que ya está muy emocionado, dijo, pues eso, te trata que sea una tardura, ¿de qué vas a hablar, de qué hable de exparejas, de tus exparejas, que se dio un poco, por cierto, ¿no? Si no lo dice, pues a que mojera, yo ni te veía, o sea, yo ni te veía, y además, el otro día, como hiciste el encargo de risa, esta parte de, ay, el pastelazo, tal, tal, dijo, por favor, te pido que lo seas así, o sea, pero si me preguntan, y tú, y porque, pues últimamente he tratado de estar muy, encerrada con mi familia, ¿no? Entonces, es que si no lo dices, si no eres tú, y no conocen esta galila, que los, que te conocemos, que bueno, mejor no lo hagas, vas a ser tú, pues eso he tratado, ¿no? Pues entonces hazlo, si no, mejor no lo hagas, porque hasta a mí, me daría voz a verte, esas son las palabras de mi marido social, tenemos la bendición, muchachas, pues yo le dije, ¿estás seguro? De la Cuaman, estoy segura, de la Cuaman, tenemos la bendición de la Cuaman, entonces, mira, bueno, pues ahí tenemos a, a la, a Galilea Montijo, que dice que, pues que va a contar las netas del planeta, miren chicos, al final del día, Galilea, eh, sí, sí a veces como que, pues le preguntamos cosas, y como que sale por la tangente, le digo, la verdad, a mí no me cae mal, ni nada, sinceramente, se lo digo con mucho respeto, hay gente que, pues sí, no, no la quiere, gente que sí la quiere, a mí no me cae mal ni nada, pero, sí creo que, a veces, por guardar una imagen, pues no cuentan todo, y la verdad, por ejemplo, una Consuelo Duval, pues que sí te desembucha todo, y aparte, acuérdense que, algo que estaba poniendo la gente, era que, Natalia Tellez, acuerdan que ella estuvo en hoy, y que se salió, porque supuestamente, supuestamente, lo que decían los chismes, era, que Andrea de Garreta, y ella no la habían tratado bien, y que prefirió salirse, ¿no? Entonces, ahorita se la ponen en estas divinas, que, pues no, que pobre Natalia, entonces, bueno, aquí la gente, es la que tiene la última palabra, porque al final, de la gente, es la que consume los programas, si está muy extraño, y a lo mejor, la teoría de Jorjito, pues es verdad, como la máxima estrella de Televisa, y no de mérito, el programa de netas divinas, que la verdad, yo prefiero, cuando las primeras netas, cuando estaban Yolanda, May, esta señora, las Curán, que estaba Consuelo, Luz María Cetina, y esta niña, ¿cómo se llama? La de Guadalajara, y Gloria Calzada, cuando estaban ellas cinco, a ver, yo, antes de irme de fiesta, de antro, me ponía a ver netas divinas, y era un agasajo, y había sábados que decía, ay, no voy a salir, voy a pedir una pizza, voy a comprarme una chelita, y voy a ponerme a ver netas divinas, porque me encantaba el programa, ya hoy, ya la verdad, es que ya no me gusta, sinceramente, se me hace un poco aburrido, sinceramente, y, a lo que voy, es que a lo mejor, Jorjito tiene razón, en que a la gran estrella de Televisa, que es Galilá Montijo, porque así es como, la tienen la máxima estrella de Televisa, pues le estén dando, este tipo de programas, a lo mejor, por si es verdad, que poco a poco, la van a ir rezagando, quien sabe, yo la verdad, es que con cosas de trabajo, a mí nunca me va a alegrar, que a alguien le vaya mal, pero bueno, también si lo quieres ver, es más trabajo para Galilea, pero le conviene para su imagen, siendo la gran estrella que es, es como si a Julia Roberts, la pones a participar, en la Rosa de Guadalupe, la neta, entonces, o sea, es a lo que voy, sinceramente, pues está como raro, no, ahí la decisión esta, de los ejecutivos, pero que creen, el público, ya opinó, se metió a las redes sociales, del programa, y era nomás, los mensajes tan fuertes, que le ponían a Galilea Montijo, como que no la recibieron, muy bien, porque decía, Gabriela oye, lo que menos percibo de Galilea, es que sea neta, no veo la porte, que vaya a ser el equipo, Zaz, Jay Nandés, ay no, pero si las cuatro, estaban perfectas, esperamos que la vibra, siga siendo la misma, y no equivocarnos, pum, dice por acá, mejor metan a Tania Rincón, Liliana Escobar, el programa era perfecto, tal cual, no fue buena decisión, ella ya tiene su propio programa, cambiemos por favor, y luego decía por acá, por, no, yo las amo, pero a ella no, dice Bren, che, o sea, imagínense nomás, y me llama mucho la atención de Galilea, antes era una conductora amadísima, proyecto que entra a Galilea, proyecto que, wow, Galilea, Galilea, y hoy por hoy, la gente ya no piensa como antes, la UPAT, dice, no, puso por ahí, dice, Lucita, Lucita Rofunk, ahora que Natalia le haga lo mismo que a ella y a Andrea le hicieron cuando llegó al programa, es lo que les digo, que como dicen que a Andrea y a Lea no se portaron bien con ella, que ahora que Natalia se la regrese, pues Natalia no, no tiene necesidad, la verdad es que es una conductora muy linda y que lo hace muy bien, a ver, solo es, dice, no, solo espero que no, a ver, vámonos con más mensajes, por favor, solo espero que no quiera llamar siempre la atención, me encantan estas divinas, es que también esa es otra, porque a ver, Galilea, pues, tiene más, o sea, si hace, yo creo que igual debe ser incómodo, porque a ver, pues, están acostumbrados a que, lo que diga Galilea, y ellas, a ver si no se achican, ojalá y se haya esa, esa química, ojalá y el proyecto siga funcionando bien, y que pues todas, pues, sigan teniendo, pues, esa sinergia, ¿no? Entonces, bueno, pues, a Galilea Montijo, viendo aquí el programa, pues, los mensajes, pues, como que no lo han recibido muy bien, la verdad es que, si ha habido comentarios positivos, tampoco voy a decir que no, pero han sido muy pocos, han sido más los negativos, este, Edna Arevalo dice, no, dime, dime, Rajin dice que no, Iliana Méndez dice, por, este, no, gracias, Iris Horta, netas divinas, no, que acaban de hacer, todo estaba perfecto, este, Luz Vamor dice, acaban de romper mi corazón, es lo peor que pudieron hacer, imagínate que tanto, yo no sabía que Galilea había llegado, a este nivel de, de rechazo del público, luego dice, Marucita, por qué dañar su programa con esa mujer, sin duda, un gran error, adiós, netas, mira, pues, yo le deseo lo mejor a Galilea, al final del día, como repito, es trabajo, y nunca me va a dar gusto, que alguien le vaya mal en el trabajo, ni que alguien pierda su trabajo, pero, también el público tiene todo el derecho de expresarse, ellos ya estaban acostumbrados a algo, incluso tardaron en acoplarse al nuevo elenco, yo creo que fue una buena estrategia, que no dejaran ir a, a que regresaran a la Duval, porque la Duval, pues quieras o no, pues lo hace bien, a mí me gusta mucho, la verdad, cómo lo hace Consuelo Duval, yo amo su trabajo, pero vamos a ver qué tal le va con, a, 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 a Metas Divinas con Galilea Montijo, en fin, la gente habló, y fíjense que en esta rueda de prensa, le preguntaron a Consuelo Duval, si, este, cómo se llama, siente, siente miedo de que le vayan a quitar el puesto, porque entró Galilea, porque, pues, ahí yo creo que la de personalidad más fuerte, sin demeritar a nadie, este, pues ahora es Galilea Montijo, pero, pues antes estaba, para mí era Consuelo Duval, vamos a ver qué dice la Duval. ¿Ya? ¿No te explotó? ¿No te explotaste? No, no es cierto, obviamente no es cierto, a mí nadie me quita nada, yo todo me lo gané, el lugar que tenemos cada una, y la bendición de, de cada una, de las cinco, pues es, no, no hay punto de comparación, eh, mejor, yo creo que mejor crecer, y, y aprender, sí, la verdad es que Galilea y yo no somos amigas, vamos a ser amigas, o sea, hemos sido, compañeras de trabajo, pero no nos hemos, no nos hemos ido de pedas, no hemos llorado, le ronco de la otra, eso que está diciendo, es porque tiene muchos celos de su hermana, que la quiere mucho, y me encabrona, pero básicamente, no, pero este, puede ser el comienzo, a que nos van a ver juntas, a que nos van a ver borrachas, a que van a ver harta fiesta, no es ese tipo de cosas, pero es, es muy lindo, es una fiesta, híjole, pues vámonos con comentarios, vámonos con comentarios, dice por acá, la cara de la Tellez lo dice todo, chin, Carolina Salazar, ¿vieron la cara de Natalia en la foto? Yo sí la vi, y sí se ve incómoda, sinceramente, Ania Amaro, Galilea debería tomar un año sabático, para descansar su imagen, estoy de acuerdo contigo, Ania, totalmente de acuerdo contigo, creo que lo mejor que le podían hacer a Gali, es que le dieran vacaciones, por un añito, o que la mandaran a lo mejor, en algún proyecto a Miami, pero sí descansarle un poco, de la pantalla mexicana, y no es en mala onda, se los juro que no, pero lo que pasa, es que para ella, le favorecería tanto, por todas las situaciones, que se le han venido, por ejemplo, Andrea Lagarreta, pues no hay bronca, porque pues a ella, no la han chacado nada, ¿no? Entonces, pero alguien como Galilea, si hubiera estado bien, que la descansaran un ratito, digo, y después que regresaran, no estoy diciendo que, ay que la corran, no, repito, yo nunca me voy a alegrar, de que alguien pierda su trabajo, ni le deseo a nadie, que pierda su trabajo, esa es la verdad de la vida, Johnny Votv, dice Annie Trejo Lainz, Leslie dice, si pierde credibilidad, debe vivir las consecuencias, de sus actos, ay, que fuerte el aspe, este, dice por acá, María Félix, esa señora, ni es neta, y menos divina, ay man, así la mandaste a rumbar a su mouse, mira, Sharon Montes, ya la gente no acepta los pozones, mentirosos y ampones, ay Dios, María Nótega, la Natalia, si es neta, y se nota bien por ella, bravo, dice por acá, Línea Rivera Castro, perdió el piso Galilea, dos mililitros de humildad, le caería muy bien, ya perdió el charm, dice por acá, estoy sorprendido, con todo lo que antes te he dicho, de Galilea, o sea, a ver machis, es que, quien hablaba antes más de Galilea, el público la amaba, la ponían en el estelar de los domingos, y mira ya, cómo han cambiado las cosas, ay Dios mío, está fuerte la situación, oiga, vámonos con un poquito, bueno, pues lo mejor del mundo al proyecto, para cerrar con este tema, que les vaya súper bien, y que sigan trabajando, gracias María, R que nos manda, cinco dólares, Mitch, eres el mejor periodista, gracias María, te saludo con mi sopesudado, pues es que la luz me da calor, bueno, nos vamos ahora, pues fíjense que qué risa, hablando de Consuelo Duval, porque Mauricio Ogman, se vistió como muy dark, hizo así como, subió una foto, cuando se veía muy dark el hombre, pues no lo confundieron, con Consuelo Duval, que así se parece, güey, mira, vamos a verlo por favor, porque así se parece, si se parece a la Duval, a ver, ya fuera de broma, si se parece a la Duval, chicos, o sea, yo pensé que era Consuelo Duval, y yo dije, ah, mira, con Ogman subió una foto de Consuelo, pero no era Ogman, entonces yo dije, a lo mejor soy el único loco que lo pensó, pero en el portal de TV Notas lo sacaron, y dije, ah, para que vean que no soy el único loco, o sea, si se parecía, este, si se parece a Consuelo un chorro, güey, o sea, hasta podría ser la doble en una película o algo, está idéntico, idéntico a Consuelo Duval, pero bueno, esto causó bastante revuelo, y mira, pues unas mechitas a Consuelo Duval, pues mira, no se le verían mal, porque ahí trae mechitas Ogman, o ya ni se usan las mechitas de Damachis, yo ya, el balayache es lo de hoy, no, como que es lo de hoy, este, las californianas, o ya no se usan las californianas, el balayache, para que vean que sigles, dice que Mauricio también tiene animalón, si Olga García lo tiene, lo tiene, porque yo se lo, yo vi, fui a la obra Ecus, esta obra en que hizo muy famosa, Alejandro Nones y Mauricio Ogman, yo la vi en Monterrey, no, mana, te lo ponen a los dos encuerdados, y sí, la diferencia es enorme, o sea, Ogman, yo, se volteaba y yo le decía, ay, tratando de esquivarlo, porque si se va a sacar el ojo, entonces la verdad es que sí, 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 dice, ay no, ¿para qué hizo eso? Fue puro desorden, pero sí se parece a Consuelo Duval, porque Héctor Suárez Gomis, se vio en la polémica el día de ayer, tras que un periodista, tras que el periodista, este, Vicente Serrano, que también es youtuber, subiera un video en donde está en un restaurante, en una plaza del sur de la Ciudad de México, en un restaurante, y sale peleándose con ese señor Héctor Suárez Gomis, como haciéndose de cosas y de palabras, porque Héctor Suárez Gomis, le rompe los lentes, pero es que yo ya me estaba enterando, que este señor Vicente Serrano, pues miren, como periodista, pues puedo hablar de lo que sea, pero a Héctor Suárez Gomis, no le ha gustado, lo que este señor ha dicho de él, entonces quiero que vean esta polémica, que estuvo fuerte, en donde hasta los lentes lo rompió, y qué piensan ustedes, a ver qué pasó. Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes, y está insistiendo y atacando acá, me comentan, ya salí con el hacienda, y otra de la pandemia, me comentan que... No, no, no tengas miedo, di todo lo que me has dicho, no me dijiste que me ibas a romper, la verdad, la verdad, no eres un periodista domesticado, no, dime, dime lo que me dijiste, me rompiste, me rompiste los lentes, meterte con la gente cuando tienes un micrófono, me rompiste los lentes, me rompiste los lentes, me rompiste los lentes, Héctor, y sí, me rompiste los lentes así nada más, pero nada más rompiste los lentes, porque se te dio tu... Híjole, para mí, ni lema, nada justifica la violencia, chicos, nada justifica la violencia, Héctor, Héctor, a ese güey cuadra me cae muy bien, una vez en Monterrey, me acuerdo que fue a promocionar algo, y estuve con él en la salita de espera de Televisa, monté una salita VIP para donde está el talento, cuando llegan a promocionar algo y todavía no van, los dejan en una salita con Katherine y todo, y estuve con él saludándolo, y a todo dar, Héctor Sález Gómez, la verdad es que muy inteligente, no más que tiene el carácter fuerte como su papi, entonces esto puede no ser tan positivo, incluso no es nada positivo, y romperle los lentes a alguien, pues no está padre, digo Héctor, yo creo que pudo haber manejado mejor la situación, pudo haber dicho, oye, sabes que carnal, no me gusta lo que estás diciendo, a ver, ¿qué te parece si platicamos, me demuestra lo que estás diciendo, ¿por qué me criticas por esto? y sabes, creo que hasta cachitada con guante blanco, le das un periodista con esta actitud, no, porque también muchos periodistas luego buscan, que no digo que sea el caso de Vicente Serrano, yo lo respeto la verdad, es un gran periodista, que buscan como sacar de quiso el artista, pero no creo que sea la línea de Vicente, Vicente creo que hoy por hoy, pues estaba ejerciendo su papel, como repito, periodista en YouTube, pero bueno, Héctor estaba muy enojado, esto obviamente le han llevado críticas a él, yo repito, yo nunca voy a justificar la violencia, y creo que romperle los lentes a alguien, pues no está padre, no está padre, si estás molesto, que es válido, el famoso puede estar molesto por algo que alguien dice, lo arreglas de otra manera, la verdad sí creo que lo puedes arreglar de otra manera, pero ya esta situación de romperle los lentes, pues no la apruebo, no está padre, Héctor no es nada contra ti, tú sabes que yo te respeto, y me gusta mucho tu trabajo, pero creo que en esta ocasión no estuvo padre, amigo, entonces bueno, la gente obviamente se incendió, dijo que le pasa, bla, 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 que no sé qué, miren, vámonos aquí con los comentarios, Eva González, apoyo a Vicente, Margao dice, Serrano es el típico que molesta y agreda a los demás, pero es que esa también es otra, esa también es otra, si es duro lo que dice Vicente, si es duro lo que dice, pero te digo, desgraciadamente se van a ir contra el artista, así te haya desprestigiado un periodista, si tú aunque tengas toda la razón del mundo en ir a hacerla de tos, a ti es al que, al artista es al que desprestigian desgraciadamente, es como lo que les comentaba de los motocicletas y los automovilistas, que tú vas en tu coche como automovilista, y si un motociclista te la hace de tos, te bronquea, se pasa y tú le pegas sin querer porque él hizo, manejó mal, la culpa va a ser del auto, es lo mismo aquí, entonces está muy cañón la situación, mira dice por acá, la violencia no es la respuesta, pero también hay que reconocer que muchos periodistas son muy cánicos, dice Lilian Rivera, hay comentarios muy encontrados, hay gente que apoya a Héctor, hay gente que apoya a Vicente, yo creo, mi punto de vista es que Héctor Suárez Gomis lo pudo haber manejado, híjole, de otra manera, porque es un, híjole, porque es un chavo, mira, pues galán, inteligente, a mí me encanta el trabajo de Héctor Suárez Gomis, pero aquí creo que, híjole, le falta un poquito de frialdad nada más, Serrano también es muy grosero, totalmente dice Olvera, Norma Gaitán, Vicente es periodista, no se vende con nadie para quedar bien, pero también hay que ser medito, o sea, también no, yo también, pero no por eso voy a andarle diciendo a Yuri, vete a la, no, pero también hay que tener respeto, Oda García, es que tiene que haber respeto de parte de los periodistas, me gusta que tú siempre eres muy profesional, muchas gracias, eres mi sol, Mitch, gracias Elizabeth Castillo, nada justifica la agresión física, María, bueno, no fue física, o sea, bueno, o sea, sí, romperle los lentes a alguien no está padre, pero eso, bueno, mi pregunta, eso, ¿tú crees machis que sea violencia física? Bueno, sí es cierto, porque es quitárselo de los, bueno, tienen razón, sí, sí, puede ser, puede ser tomado así, tiene razón, no se ve todo el argüende, solo una parte, Antonieta, es que fue lo que sacaron, yo, o sea, pues obviamente yo creo que Serrano no estaba preparado para un encuentro así con él, pero bueno, este, nada más le dio nota al menso y le echaron montes, pues ya ven lo que pasó con Héctor Suárez Gomis y con el periodista, Vicente Serrano que se dieron de moquetazo, bueno, no de moquetazo, eso ya la verdad es que Gomis ya lo, ya lo aclaró y ahorita se los voy a poner, y, eh, esta, bueno, sale un video a la luz en donde Vicente Serrano lo saca el video, en donde sale con Gomis diciendo que le rompió los lentes y esto le sale, ¿qué? pues que, o sea, desde una, o sea, no lo tenía aquí, hay que ser bien sinceros, Gomis no estaba aquí, pero también hay que ser bien sinceros, Gomis estaba en su mesa y Gomis cuenta su versión de las cosas, porque ya ven que ayer tuvieron que ir a la fiscalía porque Vicente Serrano le puso una, una denuncia, este, pues que creen, ya sabemos qué pasó, vámonos con la primera parte de lo que cuenta Héctor Suárez Gomis sobre esta pelea, porque todos dijimos, bueno, a ver, ya vimos la, la versión de Vicente, ¿cuál es tu versión Héctor? Y Héctor nos cuenta lo que pasó según su versión, vamos a ver, escucharlo. Dicen que agrediste, rompiste lentes y demás Héctor. A ver, para poder hablar de este tema, nos tenemos que ir 10 años atrás, a septiembre del 2012, en septiembre del 2012, me llaman de Chicago para la Feria del Libro, para presentar ahí el Pelón de los Anillos, Vicente Serrano trabajaba y vivía en Chicago, tenía una estación de radio independiente, él cuando sabe que voy a la Feria del Libro, contrata una función del Pelón en sus tiempos de cólera, este, me chilla, diciendo, que es un periodista independiente, que lo ayude, que le cobre menos, le dejé la función en el 50%, nos fue muy bien, también que repetí, regresé, creo que regresé un mes después, y en ese regreso, me quiso robar dinero, esto lo publiqué un día en Twitter, cuando él se metió conmigo y dije, o sea, vas a empezar a hablar de eso, y de mí te vas a meter conmigo, pues le voy a decir a la gente quién eres, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque este es un antecedente, pasa el tiempo, a él no le va bien, no sé de qué manera llega a México, a ser aplaudidor del gobierno actual, porque no es un periodista serio, es un periodista domesticado, completamente parcial, e inclinado totalmente a aplaudir, y a repetir lo que le dice su jefe, que diga, entonces, pues yo soy un crítico, no nada más de este gobierno, de todos los gobiernos que han habido, desde que existe Twitter, yo he dicho lo que pienso, y pues un día no le gustó lo que yo dije, y tuvo muchas ganas de pegarme en su programa, insultando y agrediendo y demás, y pues le puse un tweet, y fue cuando platiqué todo esto que les acabo de decir, de Chicago, han continuado los acuerdos en Twitter, en su programa y demás, con todo este antecedente que les acabo de decir, si yo les digo que él llega directamente, a un restaurante directo, a donde yo estoy sentado, a pararse a esta distancia de mí, a saludarme es una provocación, ¿cierto? Bueno, lo mandé a la m****, literal, más feo, con la palabra B, ok, eh, pero antes, pero sí, claro, pero antes de, yo estaba sentado, y de donde yo estaba sentado, veo el bar del lugar, y veo la entrada, si hay alguien que quiere pasar por el bar, o venirse a esta parte del restaurante, y yo vi que llegó, y que me vio, y que lo pensó, y se regresó, no sé si fue hablar por teléfono, si fue al salón contiguo, o si nada más dijo, voy o no voy, voy o no voy, o planeo lo que voy a hacer, y de ahí llegó, yo ya me distraje, no pelé, y cuando me doy cuenta, está parado aquí, cínicamente, socarrónamente, para saludarme, y hola, se lo mandé a la m****, ¿no? Bueno, pues ahí está, gracias a Berenice Ortiz, por este material, gran reportera, síganla en su canal de YouTube, Berenice Ortiz, porque tiene un contenido maravilloso, fíjense, pues es que a ver, efectivamente, yo sí pienso, le doy a, yo creo en la teoría, que dice Héctor Suárez Gomis, yo creo en la teoría, de que, este señor, lo andaba cazando, o sea, qué casualidad, que en toda la ciudad, se lo encuentra precisamente, porque aparte, Héctor Suárez Gomis, no es un, no es un hombre que salga tanto, va a comer un día, con una chava, que creía ahí, que estaba ahí con ella, no sé si es su novia, no sé, no hay, no, no sé, ni me incumbe, estaba ahí con ella, y llega este señor, entonces, yo sé que Héctor Suárez Gomis, tiene su temperamento, tiene su carácter, lo sé, pero también podríamos, hay que darle beneficio a la duda, también, cuál, cuál es la parte de Vicente Serrano, ahora también, yo me acuerdo, que esta situación entre ellos, lleva ya mucho tiempo atrás, y sí, Vicente Serrano en Twitter, luego ponía palabras fuertes, una cosa que es una crítica, y respeto el trabajo de Vicente, yo nada, no me meto, ni soy amigo de ninguno, ni voy a defender, ni a criticar a ninguno, nada más pongo todas las cartas sobre la mesa, entonces, de repente, Vicente, pues le pone palabras antisonantes, en sus comentarios en Twitter, no, espérate, y si está gacho, tú podrías decir, sabes que pelón Gomis, no me gusta tu manera de ser, porque eres una persona, que no comparte, y te falta, ahí está perfecto, es una crítica, a decir, sabes que pelón Gomis, eres un hijo, ahí sí es una ofensa, o sea, hay que ver las diferencias, y el señor Serrano, pues sí se ha destacado, por luego poner ofensas en las redes, repite, hay gente que dice, ay, pero también Héctor es muy, sí, yo sé que tiene su carácter, pero, el que empezó sí fue, el señor Serrano, eso también es una realidad, ahí no para la cosa, sigue la historia, vamos a ver ahora, esta, continúa, Héctor Suárez Gomis, ahorita me dan su punto de vista, sobre el atacado que tuvieron, cheque nomás, porque está bueno, se fue a sentar, nos empezamos a hacer de palabras, entonces me paré a decirle, que dejara de molestarme, y si lo encaré, y si lo enfrenté, y demás, y entonces me dijo, que cuidado, porque él tiene seguridad allá afuera, esa es una amenaza, y entonces, pueden apuntarle a ella, que tiene lentes, por favor, porque voy a hacer, o pásate tú para acá, él dijo, él dijo, que yo le estrellé los lentes en la cara, estamos de acuerdo, que le estrellé los lentes en la cara, recuerdan ustedes, la conferencia de prensa, del Canelo Álvarez y Caleb Plant, cuando se hacen de palabras, y se pegan ahí, que nadie se pegó en la cara, sin embargo, en un movimiento del Canelo, Caleb Plant estrella sus lentes, en el hombro, y se le hace una herida, abajo del pómulo, muy grande, o sea, se cortó, si ustedes han visto los videos, que él ha subido, saliendo de la fiscalía, y todos los lives, que ha estado haciendo, para hacerse la víctima, más grande todavía, pueden ver, que no tiene nada en la cara, absolutamente nada, yo hice esto, rápido, así se los quité, ¿se los botas? sí, este, y se cayeron, y se rompieron, yo no estoy, yo no estoy, aplaudiendo mi, mi acto, estuve mal, por supuesto, claro que estuvo mal, y de ahí, nos seguimos insultados, y me fui a sentar, entonces agarró la cámara, el video que ustedes vieron, cuando estoy comiendo, en algún momento, en ese video, se me ve violento, enojado, este, estoy, como me están viendo ahorita, tranquilo, y le vuelvo a decir, que es un periodista, ¿cuál es el calor que tuviste esa reacción? Ay, mira, ahí está mi bebé Ortiz, hermosa, que anda muy buena, oigan, a ver, una cosa, y es pregunta para ustedes, yo no justifico la violencia, en ningún momento, no, pero a ver, ¿hasta dónde está bien, alguien que te anda cazando, para molestarte, y sacarte una nota de estas? Hablo del señor Serrano, y hasta dónde está bien, que, hagas frente, a alguien que lleva, fregándote la vida, valio tiempo, está bien, o sea, Héctor Sález lo reconoce, no hice bien, pero si alguien que ya lleva rato, molestivo, ¿saben? No sé, ahí yo se los dejo a su punto de vista, yo tengo sentimientos encontrados, ante esta situación, yo no, este, justifico la violencia, en ningún momento, pero creo que, miren, Héctor lo pudo haber manejado, de otra manera, eso sí lo creo, porque al final del día, es mucho más famoso, él es el artista, él es el actor, él es la luminaria, y desgraciadamente, la gente, es más dura con la luminaria, que a lo mejor, con alguien que no es, famoso. Número dos, este, el señor Serrano, sí se ve que trae una situación personal con Gomis, y que lo quiere estar fregando, y también, pues Gomis, pues lo está defendiendo, o sea, hasta dónde llega, ¿no? La situación sí está bien complicada, este, la situación, y mira, dice por acá, Rubí Ramírez, yo uso lentes, y muchos como yo sabemos, que los espejuelos están en la medida, y no se sacan de la cara, así porque, dicen que el señor, estuvo demasiado mal, estoy con Gomis, dice Vero Mares, malos dos, Lilian Rivera Castro, no, 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 violencia, es violencia, dice Vero El Azo, yo soy Tim Pelón Gomis, dice Mari González, estoy con Gomis, dice Elena Lu, buenos días, hermoso, Tina Hernández, gracias, es un patanazo, se le nota, se le nota la rabia, a este actorcito, dice Clara Vargas, Antonieta López, a mí me cae muy bien, Gomis está dando la cara, hay un límite, los dos rebasaron, sí, yo creo que aquí los dos hicieron más, porque uno, acuérdense que la violencia en una más física, también puede ser verbal y escrita, y ese señor Serrano aplicó la violencia, y Héctor, pues obviamente no debió de pararse y nacerle, ni siquiera así con los leyes, entonces, postache para los dos, ¿no? Pero también le preguntamos, si es verdad que va a pisar la cárcel, que por esta denuncia que emite el señor Serrano, en la fiscalía, pues lo van a dar, lo van a meter al bote a Héctor Suárez Gomis, y chequen lo que ustedes, chequen ustedes lo que contestó. Muy sencillo, ¿conoces el caso de alguien que haya ido a la cárcel, o que se le haya venido el mundo encima, por romper unos lentes de Wolverines? No, hay casos en los que entran a la cárcel, nada más por un robo, que ni siquiera han comprobado. Ok, pues entonces, que me metan a la cárcel, que me metan a la cárcel por eso. Héctor, ¿seguirás en México, porque tú viajas mucho a Estados Unidos, con este problema legal, o puedes... Sí estoy, o sea, entiéndeme, yo no tengo, cuando no tienes cola que te pisen, y estás tranquilo, este, yo no estoy ni asustado, ni mortificado, ni nada más, veo todo el escándalo que ha hecho él, haciéndose la víctima total, que eso es un cobarde, y no creo que la justicia, de la fiscalía, la justicia, o sea, tal cual, las leyes de este país, apoyen a una persona que mintió, que exageró, que dijo, y no ha parado de decir, que tuvo una agresión física, no le veo, no le veo, ninguna, ningún golpe, no le veo la agresión, reflejada, reflejada, en su cara, en su cuerpo, en nada, o sea, él está intacto y sencillo, ay, pues a ver qué pasa, pues a ver qué pasa, aquí entre estos dos muchachones, pero bueno, la verdad es que aquí la cosa está muy caliente, aquí yo creo que ambos aplicaron la violencia, y pues no se vale, no se vale, este, la verdad es que, miren, yo siempre veo, vean lo que pasó con Pablo Lai, pues imagínate, no haces hacer así a los lentes, no le pude haber aplicado un vídeo a alguien en la casa, esto está muy mal, pero bueno, Pepillo Origel, ay, ya me voy a ir chicos, ya me voy, ya no me quiero retirar, porque, ya, ya, estoy muy decepcionado del medio, ay, pues Pepillo Origel, a ver Pepillo, el que mucho se despide, poco se quiere ir, ¿cómo es esta situación? Pues Pepillo Origel, di una entrevista, supuestamente, a TV Notas, en donde, habla de que ya, como lleva 40 años en el medio artístico, pues cree que es momento, pues de retirarse, ¿no? De ya irse a descansar, a su casita, pero esto que yo recuerdo, lo lleva diciendo, desde hace años atrás, que o sea, esto no, no es de ahorita, por eso ya ni nos asusta, porque la verdad es que Pepillo, siempre anda con que, yo ya, yo ya, ya me voy a retirar, ya me voy a retirar, pero pues ahí sigue, y está bien, yo creo que Pepillo Origel, a final del día, es un personaje, que tuvo las glorias de la televisión, cuando se lo llevaron, desde Ventaneando, este, era, era como el que más brillaba, sinceramente, porque tiene un carisma, y una manera de ser muy padre, y luego se lo llevan a Televisa, le dan sus programas, una estrella de la televisión, sinceramente, mucha gente lo ha querido, y muy gracioso, Pepillo, y aparte, sus programas muy buenos, los que hacían los de derecho a admisión, donde, se llevaba como a la socialité, y al mundo bonito de la parándula, este, este, pues a mí me encantaban sus programas, la verdad, yo siempre los veía, lo que eran, derecho a admisión y netas divinas, con las primeras netas divinas, yo era feliz, ¿no? Bueno, la cosa es que Pepillo, pues ya poco a poco, como que, pues ya no le han dado tanto, pero, pero porque así es la televisión, yo le doy tantas gracias a Dios, que estoy, tan ubicado en que, hasta donde Dios quiera, donde, pues oiga, ahorita, pues gracias a Dios, estoy en Viva la Vi, pero es que también el hacer YouTube, ya no me preocupa tanto, si ya no estoy en la tele, que saben, o sea, también gracias a Dios, a nosotros nos tocó unos tiempos, en donde ha cambiado mucho la cosa, Pepillo, pues le tocó como que medios convencionales, y punto, pero de que es un hombre muy trabajador, y que es un hombre que le ha echado muchas ganas a la vida, y que lo quiere mucho la gente, es una realidad, aquí la cosa es que, él está muy decepcionado del medio, él lo ha dicho, y que por eso ya se quiere retirar, de hecho, este, dio una revista TV Notas, y dice, el conductor dijo, irse decepcionado del ambiente artístico, porque hay mucha hipocresía, hasta ahorita te das cuenta, Pepillo, gran sorpresa nos dio Juan José Origel, de 68 años, y es que tras más de 40 años de trayectoria, la reveló una exclusiva, que este año se retirará de los medios de comunicación, además, nos presentó su casa en San Miguel de Allende, y donde ya pasa la mayor parte del tiempo, que a gusto, que bueno, lleva una vida muy tranquila, y se la merece, por tanto, que a trabajar. Juan José, ¿desde cuándo? Bueno, que vea, este, él habla de su casa, y bueno, dice, ¿cómo te vas a retirar? Así él, ya decidí que el 2022 es mi último año en los medios de comunicación, y no será un retiro a media, sino total, ¿cómo crees? En unos meses será el adiós definitivo, y no quiero volver a saber nada, ni aunque me hagan una buena profesión, esta laboral, cambiaría de opinión, ya es tiempo de decir hasta aquí, ¿por qué tomaste esa decisión? Le preguntan, creo que ya es momento de irme, porque siento que ahorita me veo bien, y no quiero verme viejo en la tela, ay, cálmate, Verónica Castro, y luego dice por acá, este, pero te vemos muy bien conservado, pues me inyecto Botox cada seis meses, me hago tratamientos sencillos, y me compro las mejores cremas, hace muchos años me dieron una arreglada, pero me he vuelto, pero no me he vuelto a operar, ni lo haré, además, prefiero retirarme antes de que la gente me diga que ya, me vaya, no te da nostalgia, no, solo siento dejar con permiso por mi amiga Marta Figueroa, pero el medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente, y me harté por eso, ya no hay amistad, no hay cariño, y la gente ha cambiado mucho, Pepi, yo toda la vida ha habido eso, o sea, que antes, porque estabas, y porque le servías a toda esa gente, porque tenías los programas de espectáculos más importantes, del momento, en la televisión, la televisa, y que todo mundo, te hacía la barra para quedar bien, es diferente, pero siempre ha existido eso, amigo, o sea, qué triste que te des cuenta hasta ahorita, y que nunca entraste, con esa, o sea, como, como saber que la tele te da tantas cosas tan lindas, también tienes que saber, todas las traiciones, cosas feas que hay, porque dos en todos lados, te vas decepcionado, muy decepcionado, antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora, le hablo a diez, es mucho, seguirás en contacto con alguien, para nada, bueno, sí, con doña Silvia Pinal, a quien adoro, y las otras amistades son, Margarita Gralia, Laura Bosso, María Sorte, Dulce, Yacalina Andere, y Chantal, pero son muy contadas, con la mayoría, ya no quiere tener contacto, qué raro que no mencionó a Lucía Méndez, porque ya ven que eran súper amigos, estuvo raro, ¿Qué tanto te han afectado las redes? Me han atacado, y he preferido no leer, lo que escriben de mí, que digan misa total, los que me conocen, saben quién soy, el año pasado, tuviste una polémica, bueno, la polémica, la vacuna, y todo eso, y los chavitos que le han sacado, este, y luego dice, ¿Qué harás tras tu retiro? Me iré a vivir un tiempo a Madrid, para disfrutar de esa ciudad que me encanta, y luego me iré a vivir a León, ya tengo más de 30 años, de no vivir ahí, y allá está toda mi familia, ya es momento de volver con mi gente, y quiero gozaros, porque son los que realmente me quieren, a ver, pues yo le repito lo que dije hace un momento, o sea, qué mal, que te vas, o sea, qué mal que entras sin la cabeza fría, porque a ver, a ver, entrar a la televisión chicos, es como un trabajo normal, sinceramente, que si es una ventana, te da mucho más exposición, es un trabajo que toda la gente ve, pues no es lo mismo que una, que un ingeniero que está en un despacho, o sea, no, nadie lo ve, y cuando estamos aquí en la tele, pues nos ve toda la gente, yo la verdad le agradezco tanto a Dios, que siempre me dio, o siempre me hizo, me dio señales de ver, que este medio, así es como un trabajo normal, no puedes la verdad, hay gente que hay que ser muy este, hay que entregarle todo a una empresa, no es cierto chicos, no hay que entregarle todo a una empresa, ve a cumplir con lo que tienes que hacer, y punto, no des más, a menos que quieras escalar a cierto puesto, bueno, pues ahí sí chingale, y está bien, pero siempre con la cabeza fría en decir, el día que te tenga que correr, tu jefe te va a correr, yo luego veo, hay compañeros bien amiscones con el jefe, y digo, wey, qué tontería, yo al jefe soy muy respetuoso, ¿cómo estás jefe, jefa? ¿qué onda? mucho gusto, sabes, educado, porque y agradecido de que me dan trabajo en el momento, pero nunca voy a pensar que el día de mañana me van a proteger, porque si el día de mañana la empresa es fría, me tienen que correr, te van a correr, aunque les hayas llevado todos los regalos del mundo, aunque, saben, aquí es un beneficio de los dos, la empresa se beneficia de tu talento, y tú te beneficias del suelo que te da la empresa, y del desarrollo laboral que estás viviendo, pero hasta ahí, hay gente que realmente es tan, perdón, pero tan tonta, que cree que, ay, no, mis compañeros, son mis hermanos, no, es cierto, todos quieren lo mismo, y a mí alguien muy sabiamente me dijo, nunca te hagas amigo de alguien que quiera lo mismo que tú, porque en algún momento va a haber problema, y sí es cierto, mis compañeros son eso, mis compañeros, nunca los voy a invitar a mi casa, digo, siempre voy a tratar, si puedo hacer algo por ellos, lo haré, claro, porque soy buen ser humano, y porque soy buen compañero, pero de eso, invitarlos a mi casa, a mi boda, nunca, son mis compañeros, no son mis amigos, y la verdad es que eso no lo digo por mala onda, sino porque yo también he aprendido a que así es esto, y Pepillo, pues, si tú pensabas que todo el mundo te amaba, y te quería, que seguramente se debe tener gente que te quiere, pero que todo el mundo, pues a ver amigo, eras el conductor de espectáculos, más importante de Televisa, obviamente todo el mundo te tenía que dar su mejor cara, y a tus espaldas, pues decían mil cosas, porque te utilizaban amigo, porque querían que hablaras bien de ellos, porque querían que le sacara sus discos, porque querían que hablaras de sus películas, de su no, así es, qué mala onda que nunca agarraste la onda, y que pensaste que realmente era un amor, verdadero, no, aquí, y me encantó lo que dijo Pepillo, que, 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 la verdad, yo, yo, yo aplaudo bastante lo que dice Pepillo diciendo, este, ya quiero gozar a mi familia, ellos son los que realmente, este, valen la pena, la familia, los amigos que te acompañaron desde antes de que salieras en la tele, y desde antes de que, de que te fuera bien, ellos son los que deben de estar, tu pareja, tu sí, eso es el núcleo y el sustento de alguien, realmente, híjole, no, 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 al menos yo, si tengo otra mentalidad, yo voy a un trabajo, hacer mi trabajo, y punto, o sea, yo no voy ni a quererle caer bien a mis compañeros, ni, saben, porque no, porque, tú sabes, son esos compañeros, pues te cago bien, qué bueno, y si no, también me vale gorro, yo voy a ganarme mi sueldito, y punto, así es como se debe de entrar a una empresa, chicos, claro, ser responsable, entregar tu profesionalismo, claro, porque eso habla de ti, pero de eso de vivir, faltar a la boda de tu mejor amigo, porque es que, hay una, no, a la fregada, tú estoy pura tu horario, y punto, es lo que yo pienso, mira, ya investigué, y hace sentido, que, que Maguita, dice, Pepillo se lo dijo hace poco también, dice Mayra Osorio, mi hijo tiene autismo, Mayra, un beso a tu hijo, y qué padre que tienes a un, este, a un angelito contigo, Isabel, el dinero no es sinónimo de educación, Suárez Gomis, es un pata, bueno, vamos con lo de Pepillo, no, Mitch, dime que me amas, vi que a Maya te amo, bebé, Flerida Mureta, qué mal te oyes diciendo que eso es la verdad, hazlo, pero no lo digas, ay, Florida, yo puedo decir lo que quiera mi canal, bebé, yo digo lo que se me pegue a mi gana, aquí en el canal, sorry, con mucho respeto, pero yo aquí digo lo que se me hincha, no, que no se vaya, si no te vayas, Pepillo, también mira, pues si te gusta hacer tele, pues no le des gusto a los que no te quieren, pues tú haz tele, ¿no? Es interesante, que dice por acá, Andrea, ay, Pepillo, ahora con las redes sociales y con los verdaderos periodistas y que no les da miedo hablar de los malos artistas, ya se les cayó la máscara, pero no hay amigos, eso también es muy cierto, también las redes han venido como a hablar de lo que no se hablaba y de lo que los periodistas de televisión les prohibían hablar, eso también ha sido algo muy bueno para el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!